La Super Mesa Deportiva 3 en 1 de Fisher-Price A desayunar Donde un simple juego de billar se convierte en un tocneo de ping pong A comer Y en un rápido juego de hockey Buenas noches No se puede saber cuánto tiempo jugarás Un juego más La Super Mesa Deportiva 3 en 1 nueva de Fisher-Price